Mirá lo que ha hecho el matcher, jugada de voleibol, la de Gary, que seguramente no tuvo la intención, pero que fue mano, fue mano, inobjetable el penal para Fedorzuk. Si le pega a Renzo López, dos antecedentes, ya le marcó Peñarol y otro antecedente más. Cuando debutó en una Copa de Verano, jugando por Nacional, ganó Peñarol ese partido, el que erró fue Renzo López. Bueno, no tiene un buen historial, entonces, frente a Peñarol, por lo menos desde el punto penal, ahora lo alienta también Santiago Mele, cruzó toda la cancha como dándole un consejo al oído. Lo cierto es que, veremos en minuto nada más, si es héroe o villano, un hombre enfrente que conoce la institución de plaza, también como Kevin Dawson, que no le ha ido bien en los penales, pero que tiene una gran oportunidad hoy en una final de por lo menos revertir esa imagen que tiene desde el punto del penal. Neumáticos Millán, 30 años, trabajando con las mejores marcas, Pirelli Mitasieni, representantes de Neumáticos Getar Millán, 36, 60, Carlos María Ramírez y Luis Valleberres. Ahora en Ruta 5 y Camino Fouquet, 30 años de Neumáticos Millán. ¿Y cuánto se demora el tiro del penal, la charla constante para con el árbitro Daniel Fedorzuk? Y lo que debe pasar por la cabeza de Renzo López y también de Kevin Dawson, porque al arquero coloniense le pesa el hecho de no atajar penales con la camiseta Mirasol. Le pesa, lo ha hecho público, que es una situación que a veces lo atormenta y hoy qué mejor oportunidad para Dawson que lucirse en una semifinal final, en una final. De hecho, para Peñarol veremos quién gana el duelo entre el 29 y el 12. ANCAP Santa María, Servicentro, Minimercado, Lavadera, Vapor y Comería, 24 horas, teléfono 098 579161. Siempre en Garibaldi, José L. Terra lo espera. ANCAP Santa María. Y se levanta todo el público de Peñarol alentando a Kevin Dawson. Toma carrera Renzo López, que quiere el primero. Estamos en 33 y medio. Es tiro penal para el Pata Blanca, que se quiere meter en la final. Pierna derecha para el artillero coloniense. Ahí está aclarando el árbitro Daniel Fedorzuk a Kevin Dawson, que no se puede adelantar, que un pie tiene que estar en la línea. Pero también hay que tener en cuenta si se adelantan o no los defensas de Peñarol o los atacantes de Plaza Colonia. Recordemos que hay VAR y puede pasar cualquier cosa, Panadero. Sí, el VAR que ve hormigas por momentos, así que hay que cuidar todos los aspectos. Va a venir el tiro, le va a entrar Renzo López. Cuenta regresiva, toma carrera al 29. ¿Quién es el primero? 3, 2, 1. Va a venir, va a tirar. Gol. Gol. Gol de Plaza, Renzo López. La pelota para un lado, el arquero para el otro. Abre el tanteador, el coloniense, que gana esta semifinal por 1 a 0 de penal, el ex nacional Renzo López. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Está forzando dos partidos más porque le está ganando Peñarol 1 a 0. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Hashtag, FutbolClub por 1330 AM. Este es el tiempo y el score. Ya estamos casi que en 39 de este primer tiempo. Gana Plaza Colonia por 1 a 0. El pase por derecha para Giovanni González. Se acerca Cepelini. Intenta crear un poco de fútbol. No ha tenido gran participación el ex jugador de Bellavista. Ahí va jugando Cepelini con Giovanni. Giovanni con Canovio. Despeja el chengue Olivera. Va jugando largo para Renzo López. Va sacando la pelota con un largo remate Cajelmacher. El que la recoge ahora es Walter Gargano. El pase de zurda para el Canario. Toca al medio. ¡Puede estar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Torre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! El pase de zurda. De Gargano la descarga del Canario. Y por izquierda como una flecha a Torre. Le pegó de primavera. La puso bajo. Ahora estamos 1 a 1.39. Golazo de Autojuntas. Sabemos de Juntas. Y no diga gol del puerto. Diga golazo. Porque es una gran asistencia al Canario Álvarez Martínez. Es magnífico el control del número 9. Y es excelente lo del 10. Lo de Facundo Torres. Que quizá en una primera instancia daba la sensación de que se apuraba. De que tenía tiempo para definir con más comodidad. Pero de borde interno la mandó a la red el VAR. Lo convalida. Y ahora están como desde el principio. Pero igualando a 1. Peñarol y Plaza Colonia. 1 a 1 en el Centenario. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag. FútbolClubPor1330AM. Termina el partido. Nos vamos a los penales. La agonía exprimida al máximo. Veremos si hay campeón esta noche. Si se queda con la Copa Peñarol. O si se estira la definición en caso de ganar plaza. Termina siendo justo esta igualdad en el alargue. Porque ninguno de los dos hizo mérito para llevarse el triunfo. Se estudiaron mucho. Llegaron poco al arco rival. Repartieron el balón. El primer chico se fue entre las caídas de los jugadores de plaza. Y el nerviosismo de Peñarol. Y en este segundo tiempo pasó realmente poco. Pero la última la tuvo plaza. Si no llega el 24. Si no llega Cagelmayer. Casi termina en el gol de Juan Cruz Masia. Que le daba nada más y nada menos que el triunfo a plaza. Porque era la última que iba a tener este chico. Veremos si en los penales. Dawson puede cambiar esa imagen que tiene. Y si Mele puede volver a convertirse en héroe. Bajo los tres palos atajando penales. Tal como lo hizo en aquel Mundial Sub-20. Volve a vivir lo mejor de este partido. Minutos en www.salimo.uy Y de paz informante de todos los deportes. www.salimo.uy Nos vamos con el tigre Valentín Puntillano. Me pide una pausa. A ver, repasemos los equipos. Tanto de plaza como de Peñarol. Hay posibles candidatos para patear. Me imagino en plaza. Seguro Cebolla Rodríguez. Lo veo pateando a Juan Cruz Masia. Leandro Sur. Ahí tenemos tres. Y hay que ver qué otro se puede llegar a animar. Aybrani, quizá por la experiencia del zaguero. Emilio Ceballo puede ser un hombre también que tiene experiencia y recorrido. Si bien su fuerte es ir a buscarlo desde arriba. El gol. Y en Peñarol esos hombres que usted manejaba. El canario Álvarez Martínez. Gaitán, pienso yo que va a patear. Si bien no ha tenido un buen andar. Entró muy mal en el partido. Es un hombre que se caracteriza por tener una buena pegada. Tiene experiencia. Tiene jerarquía. O por lo menos la tenía antes de llegar a Peñarol. Tiene que ser un hombre cantado. Hay que ver en lo anímico también como están los equipos. Pero le decía, va a ser un lindo duelo de arqueros también. Porque uno para ratificar lo que mostró y otro para cambiar y sacar. Ahora sí, me liberaron al Tigre. Me lo liberaron a Valentín Mutiliano. Dame una informa, por favor, Nicorrago. Y le damos paso a Valentín Mutiliano. Y aprovecho para repasar cómo está el palmarés en el milenio. Vamos a repasar esta información importante. El que domina el milenio es el club nacional de fútbol con 12. Peñarol tiene 6. ¿Pasará al séptimo título en el milenio o no? Danubio tiene 3. Defensores por ninguno. Vamos a repasarlo año a año. El primer tricampeón del siglo fue el club nacional de fútbol. 2000, 2001, 2002. Corta el tetracampeonato Peñarol en el 2003. 2004 sale campeón Danubio. 2005 en Uruguayo Pechal sale campeón nacional. 2005, 2006 nacional. 2006, 2007. Danubio el único campeón. Atención con este dato. Danubio fue el único campeón uruguayo en este milenio. Que ganó el apertura y el clausura. Por ende, ganó la tabla anual en aquel entonces. 2007, 2008, Defensor Sporting. 2008, 2009, nacional. Este fue el campeonato más eterno. Tres semifinales jugaron aquella vez. Y dos finales. Fue acá en el estadio centenario. Ganó nacional tranquilamente. 2009, 2010. Peñarol salió campeón uruguayo. Cortó una sequía de 7 años sin salir campeón uruguayo. 2010, 2011. Y 2011, 2012. Nacional. 2012, 2013. Peñarol. 2013, 2014. Danubio. La primer final de, vamos a decirlo, de este siglo que no fue, que no participó ni Peñarol ni Nacional. 2014, 2015, nacional. 2015, 2016. Estos mismos equipos. Ganó Peñarol. 2016, el uruguayo especial lo ganó nacional a lo último. 2017, 2018, Peñarol. Y el último bicampeón fue nacional. 2019, 2020. Vamos a ver si Peñarol obtiene su séptimo título en este milenio. O serán tres millones de dólares para el conjunto coloniense. Si te mandaron ejercicio, venía Marivend y practica el deporte más hermoso del mundo. Marivend. Cipriano miró 29.69. triple doble B punto marivend punto com punto UY. Banadero, ¿hay favoritos en una tanda de penales? Yo creo que no hay favoritos, sí, no creo que sea algo del destino y del azar. Hay que tener jerarquía, calidad, semblante a la hora de patear un penal y resto físico también, porque no, intuición en el golero. Hay muchas cosas que se juegan, no voy a eso de que es azar. La realidad es que la responsabilidad la tiene Peñarol por ser el equipo grande, por tener un estadio a favor, un estadio que va a estar alentando cada penal. Pero Plaza quizá más descendido puede dar el batacazo. También Plaza sabe que hay una linda moneda si es que se va como ganador en la noche de hoy. No solo la responsabilidad de Peñarol por ser el equipo grande, por la gente que trajo al estadio, sino que es el último campeón, es el que acaba de coronarse como el mejor equipo en el clausura. El Plaza campeón de la apertura ya no está, hay jugadores que no están. Y esa es una ventaja que tiene siempre el que gana el último campeonato del año a la hora de hacer estas definiciones anuales. Diego. A los pide la palabra Franco Saxon. Álvarez Martínez, Canovio, Musto Bentancur y Álvarez Wallace. En Peñarol los que van a patear. A ver, me repite Franco, ¿puede ser? Álvarez Martínez, Canovio, Musto Bentancur y Álvarez Wallace. Perfecto, como siempre colaborando, Franquito Saxlun, están confirmados los pateadores en Peñarol. Se van a ejecutar los penales en el arco de la tribuna colombés. En el juez pide Bar, que Bar, lentes Barilux, uno más uno en óptica, brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 38, 42, equina San Martín. Teléfono 2-205-52-72, óptica, brazo oriental. Va a comenzar pateando el equipo de Plaza Colonia. El que va a llegar al punto del penal es Juan Cruz Masia. Ya le va dando la pelota Daniel Fedorzuk. Va a comenzar pateando el equipo de Plaza Colonia. Indicaciones varias del asistente para con el arquero Santiago Mele, que arenga a toda la gente de Plaza Colonia. Los levanta tremendamente. Cómo los motiva Santiago Mele. Es bárbaro lo del guardameta de Plaza. Creo que condimenta lo que es este final de partido. Es un showman Santiago Mele en este momento. Va a venir el penal de Juan Cruz Masia. Toma Carrera, el diestro número 9. En el arco agazapado, Kevin Dabson. Puede venir el primer tanto de la definición. Hay que estar muy atento a los pies del arquero que no se adelante. Va a patear Masia. Toma Carrera. Viene Masia. Golazo. Gol de Plaza que se pone en ganancia Juan Cruz Masia. Y pesa muchísimo el primero. Y Masia la mandó a la red. Se estiró bien Dawson. Pero fue mejor pateado el penal por el número 9, Colonienses. Que pone en ventaja el Pata Blanca. Pensaste, camiones. Pensaste en al bici. Concesionario volván en Jack J.M6. Botón al bici. La marca de tu camión. Gary Valdi, 23.52. Se estiró bien Kevin Dawson. Pero la puso ahí, contra el palo. Juan Cruz Masia, inatajable. La colocó, tal vez no con demasiada fuerza. Pero bien ajustada contra el palo. Ahora el que le va a pegar en Peñarol es el Canario. Álvarez Martínez. Toma Carrera. La acomoda al 9. Ahí va el goleador de Peñarol. Ahí va a ejecutar el hombre de la selección uruguaya. En el arco Santiago Mele. Esa taja penales. Asterisco de por medio. Y contra la Nacional, en aquel clásico donde el invasor apareció, hablamos de Nahuel Pan, había errado justamente el Loro Martínez. Y bueno, eso también puede llegar a pesar en la cabecita, como diría el doctor Toto da Silveira, del atacante Mirasol. Le va a pegar el Canario. ¡Golazo! ¡Gol de Peñarol el Canario! Lo ajustició fuerte de arriba. Ajustició, como bien dijo usted, el número 9. Pero rozó Mele, que adivinó la intención. Pero le dio tanta potencia al Canario Álvarez Martínez que esa pelota terminó en la red. Todo está como él en el principio en los penales, pero ahora igualando a uno. Bueno, ¿sabes cuál es el clásico de los domingos? Hacer lo que te gusta. Resolver tu comida pasta fresca a la especialista. Y disfruta, especialista, sos vos. Va a pegarle Ibrani Ruiz Díaz. Ex hombre de Bellavista. Un muy buen valor del equipo de Plaza Colonia. Polifuncional. Veremos si puede cumplir ahora con la labor de mandar la pelota al fondo de las piolas. No lo tengo como pateador. Va a entrarle Ruiz Díaz. ¡Gol! ¡Gol! De Plaza la puso en el mismo lugar que Masia. Gana Plaza 2 a 1. En el mismo lugar la colocó, se lo nombré, antes de comenzar la tanda de penales, que podía ser un ejecutante. Y fue nomás el 16, que ahora pone nuevamente con un buen remate en Ventaja Plaza. Don Mateo Papelería, artículos de oficina y juguetería. Arnay Grande, 2497. Teléfono 2270-72. Y ahora el que va a prenderle es Damián Musto. Me imagino un golpe fuerte a la pelota, pero vaya a saber, hay veces que sobre la marcha terminan cambiando la decisión. Larga carrera del argentino. Agazapado con mucha confianza Mele. Es el segundo penal para Peñarol. Quiere igualar la serie. Brazos en jarra del futbolista Musto. Viene, tiró. ¡Mele, Mele, Mele, Mele! Santiago Mele se queda con la pelota de Musto. El tiro suavecito y al medio la regaló. Sí, me dio la sensación de un adelanto de Santiago Mele. Quizá fue el impulso en el envión de tirarse. Hay que recordar que tiene que tener un pie apoyado sobre la línea. El VAR puede intervenir para avisarle. El asistente nada dijo. Lo cierto es que Musto le pegó también de muy mala manera. Anunciado el penal. No le dio ni fuerza ni dirección. Y ahora Plaza está arriba 2-1. Neumático Millán, 30 años trabajando con las mejores. Marcas Pirelli y Mitasieni. Representantes de Neumáticos Keter. Millán, 30, 60, Carlos María Ramírez y Liva Llevarres. Ahora en Ruta 5 y Camino Fauquet. 30 años de Neumáticos Millán. Va a venir, si no me equivoco, Humérez. Le va a pegar. ¡Golazo! ¡Golazo de Plaza Colonia! Lo hizo Humérez. Otra vez al mismo palo, a la misma altura. No falla Plaza. Tranquilidad sin querer queriendo. El Chavito Humérez le da la ventaja y estira la ventaja para Plaza con un penal más. Por lo menos va a mantener la distancia en el tanteador. Puede estirarla si Mele se convierte en figura. Canovio será su rival. Ancap Santa María, Servicentro, Minimercado, Lavadero, Vapor y Gomería. 24 horas. Teléfono 098-579-161. Siempre en Garibaldi, José Leterra. Lo espera Ancap Santa María. Para pegarle Canovio en Peñarol. Se conocen de Fénix, también de la Selección Sub-20. Le va a entrar Agustín Canovio. Corta carrera. ¡Golazo! ¡Gol! De Peñarol Canovio se pone 3 a 2 el partido. Habían sido muy buenas las ejecuciones de Plaza, pero esta fue la mejor. La colgó en un ángulo Agustín Canovio. Nada pudo hacer Mele, que se jugó el otro palo. Y si se jugaba al palo derecho, tampoco iba a agarrar ese balón. Porque fue inatajable. Descuenta y recorta la distancia Peñarol, que sigue abajo, pero por uno. De él le valora sus metales. Filmetal Reciclaje Sostenible. Dirección Golan 126. Telefono 2-309-38-39-FILMETAL.COM. Cuarto penal para Plaza, que está ganando por 3 goles contra 2. Le va a entrar Ivo Callero. Buen partido. Corta carrera. Esto genera desconfianza. Agazapado, Azzon. Va Callero. La pateó afuera. La pateó afuera por arriba del travesaño. Se lo perdió Callero. Se agarra en la cabeza. Tiene la posibilidad Peñarol de igualar. Y es difícil que encuentre Consuelo el 3 de Plaza Ivo Callero, que es increíble lo mal que le pegó con tan poca carrera. Mire dónde terminó el balón. En el talud contra la Colombes. Muy lejos terminó esa pelota que le da vida a Peñarol Bentancur, con la posibilidad de igualar en esta tanda. Si es que convierte Mele, con la posibilidad también en sus manos de mantener la diferencia a favor de Plaza. Tunacel reparación, arrepuestos de alta, calidad de garantía y dos ventas de accesorios y juegos de Play 4. Más de 11 años de experiencia. Arocena 1571, local 3 Galeria, Roma. Telefono 094-525-155. Tunacel. Y para pegarle está Bentancur. Gol de Peñarol Bentancur. Igual al trávite del equipo de la Riera. Nos vamos al quinto penal de cada uno en tablas. Demendo remate de Rubén Bentancur, que hace estallar el estadio. Recobra vida a Peñarol, que iguala la tanda. Buena ejecución del once, que es un especialista, lo recuerdo. Pateando muchísimos en Boston River. Ahora Leonay tendrá el último para los colombianenses. Cansado de comprar por Mercado Libre, que tu compra no llegue en tiempo y forma. Somos los que está buscando Districad. Seriedad logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Panadero, dígame algo. No patea el Cebolla, le va a pegar Leonay. Sí, el Cebolla tenía quizá sensaciones encontradas. Pero Leonay tiene esta oportunidad. Dawson también de darle una alegría a su gente. Le va a pegar el brasileño. En la línea de sentencia, Kevin Dawson. Toma carrera, Leonay. Gol. Lazo del brazuca. La puso arriba. Gol de Plaza que obliga a Peñarol a convertir. Golazo, jogo bonito. Del 22, Leonay Sousa. Un tractor en la mitad de la cancha de lo mejor que mostró Plaza. Incansable el 22. Mandó el penal a la red y le mete toda la presión al juvenil Álvarez Wallace, que tiene la oportunidad de ser héroe o villano. Tendrá que ser héroe para los carboneros si convierte o si no. Mele le va a dar 3 millones de dólares. Nada más y nada menos que a Plaza. La carrera que toma Guala llena de presión el 18. Un muchacho que no tiene demasiados minutos, pero siempre entra en la consideración de varios cuerpos técnicos que han pasado por Peñarol. Pierna derecha. Ahí va Guala. Gol. De Peñarol. Agustín Álvarez Wallace. Nos vamos a patear uno y uno. Con aquellos en la garganta el hincha de Peñarol. Sabiendo que Mele es un gran atajador, que es un gran golero, y que el juvenil podía sufrir la presión de la situación que lo apretaba. Sin embargo, con calidad le tocó un palo, Mele al otro. Todo está como desde el principio. Ahora, uno y uno para los dos. Smart Drone, servicio técnico en electrónica. Te brindamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día. Mientras esperaste, invitamos un café. Smart Drone oficial Uruguay. Otros que se conocen. Leandro Sur con Kevin Damson. Se acomodan los guantes. El arquero de Peñarol, seguramente para enfriar un poco la definición. Se los desata también los guantes al estilo de Walter Senga en el Mundial del 90. Ahí va a patear Leandro Sur. Una carrera moderada del número 10, pierna derecha. Va a patear Sur. Tiró. Golazo. Gol. Golazo de plaza. Lo hizo Leandro Sur. Se pone en ventaja el coloniense que se quiere quedar con la semifinal. Si me preguntan cómo le pegó Sur, le diré que le rompió el arco porque eso hizo el 10. Apretó el balón, fue bien arriba, inatajable para Dawson que no acertó con el palo. Y le da nuevamente la diferencia a plaza y toda la presión la tendrá Ezequiel Busquets. Va a rematar el futbolista Ezequiel Busquets. Va acomodando la pelota al 15. Lo charlotea Santiago Mele. Arenga todo el público coloniense que se levantan, se ponen de pie en el sector que se les destinó en la Tribuna América. Va a pegarle Busquets. Número 15 en su espalda, pierna derecha. A rematar el lateral. Va a tirar Busquets. Gol. De Peñarol. Seguimos igualados. Seguimos pateando. No hay uno. No adivinó la intención de Busquets. Santiago Mele, pelota a un lado, golero al otro. Todo está como desde el principio. Siguen tirando uno y uno. No viste esa jugada entonces. Visita a Opti Cabrioso. Mejores precios con la mejor atención. Te esperamos en San José. 12.60. 2.902. 50. 51. Opti Cabrioso. Y el que le va a pegar ahora es Ezequiel Redin. Cazaca número 20. Entró bien en el medio del partido. Cuando más lo precisaron para jugar por punta izquierda. Por Camargo. Se levanta todo el estadio. Arengando, alentando al guardameta. Kevin Thompson. Le va a entrar Redin. Ahí va el 20. Corta carrera. Viene Redin. Golazo. Gol. Golazo de Plaza Colonia. La hizo pegar en la pared de la red. Un golazo. Golazo de hecho la toca el Kevin Dawson que no tiene fortuna. Tampoco rosa el golero aurinegro. Se tiró muy bien. Adivinó la intención. Pero fue tan esquinada que terminó en la red la presión de nuevo para Peñarol. Que está en desventaja. Plaza. Confía en las manos salvadoras del 77. Impervico. Revestimiento sanitario. Colocación de yeso. Restauración de fachadas. Y todo en última tecnología. Impervico con garantía de 10 años. 091. 092. 379. 2. 296. 41. 79. Me pregunto dónde está Gaitán. Le va a pegar Elizalde. Ahí va el zurdo. Golazo. Gol. Gol. De Peñarol. Otra vez iguala. Seguimos pateando y nos vamos de madrugada. Y atentos los cardiólogos. Paralizó más de un corazón esa pelota. Se levantaba. Parecía que se iba. Y se coló en el ángulo. Ahora el chengue Olivera tendrá la posibilidad para Plaza. Lo cierto es que pesaba muchos kilos ese balón de Elizalde. Que es uno de los nuevos en Peñarol. Que ha sido algo cuestionado por su rendimiento. Pero la mandó a la red y dejó todo como desde el principio. Le va a pegar Olivera para Plaza Colonia. Este es el penal número 9. Que va a ejecutar el pata blanca. Va a rematar el zurdo. Ahí va. Llega. Tira. Gol. Traendo gol. Gol. De Plaza. Se quedó parado Kevin Dawson. Que pensó que lo fusilaba al medio. Por favor. Que viva el fútbol. Nicolás Olivera. El chengue. La colgó en el ángulo. Esa pelota que todos creíamos que iba a ir con potencia. Fue con calidad y al ángulo. El mejor penal de esta tanda. Centro de lubricantes. Mantenimiento premium para tu auto. Tomás de 30 años de experiencia. Penillo 15-21. A pasitos de burgués. Y Bulevar. Centro de lubricante. Y el encargado para entrar de ahora en Peñarol es Giovanni González. Si lo erra González. Se termina el partido y nos vamos a la final. Va a entrarle González. Toma larga carrera Giovanni. Agazapado Santiago Mele. Va. 3, 2, 1. Le peñaron Giovanni. La cruzó Giovanni. Y seguimos pateando hasta la medianoche. Seguimos pateando. Aviso en el trabajo que voy a llegar un poco más tarde. Lo cierto es que Giovanni con gran calidad también la tocó un palo. Golera un palo. Pelota al otro. Todo como desde el arranque. Emilio Ceballos. Ahora con la oportunidad para aplazar. La bombana. Recarga de garrafas de 3 y 13 kilos. Enviamos a domicilio. Estábamos en Camino Carrajo. 42, 55. Esquinas. Esquinas. Gaspana abiertos de 8, 30, 19 horas. La bombona. Para pegarle Ceballos. Toma corta carrera el 17. El Cebolla todavía no ha pateado. Y será cosa del destino que tendrán que patear hasta que no le quede opción al Cebolla. Veremos. Le va a pegar Ceballos. Está el arquero Kevin Dabson clavado en la línea de sentencia. Ahí va Ceballos. ¡La patió afuera! ¡La patió afuera! La mandó por arriba del travesaño. Y ahora Peñarol lo puede ganar con Gaitán. Un despropósito de Emilio Ceballos. La agarró muy abajo. Se fue por encima. No encuentra consuelo. El ex progreso y defensor. Ahora Nicolás Gaitán puede pasar de villano a héroe. Para que Peñarol se consagre, confía, plaza en las manos del 77. Veremos si esto sigue o tenemos un campeón uruguayo. Buscás un sofá para toda la vida. Venía a tapecería Goldman. Hacer realidad el límite de tus sueños. Arturo Lezama 2036-924-2631. ¡Séguenos en Facebook! Y está a un remate Peñarol de quedarse con el título de campeón uruguayo. Para pegarle el zurdo Gaitán. Larga carrera. Ahí va el argentino. ¡Peñarol campeón! ¡No! ¡Gol! ¡Peñarol campeón! ¡Gol! ¡De Peñarol campeón! Peñarol campeón del campeonato uruguayo 2021. Ganó en clausura. Ganó también la tabla anual. Ganó las semifinales. Por tiros desde el punto del penal. El equipo de Larriera al que muchos dieron por muerto en varias instancias desde que es técnico de Peñarol. Se hace fuerte y se queda con las semifinales. Dejando de lado a Plaza Colonia que vendió muy cara la derrota y hasta se pudo haber ganado con esta contienda. Peñarol es el campeón. Peñarol es el mejor del año. Y terminó siendo héroe nomás. Nicolás Gaitán toque un palo. Golero al otro. Pelota a la red y campeonato para Peñarol. Que fue el justo campeón que tuvo el uruguayo 2021. Que fue de menos a más que con la dirección técnica de Mauricio Larriera. El mejor entrenador que tiene en nuestro medio. Pudo llegar al título. Benguechea le dio la confianza. Larriera pudo demostrar con trabajo todo lo bueno que sabe aplicar. Y los jugadores entendieron la idea. Fue justo campeón. El equipo aurinegro aprovechó hoy esas imprecisiones que tuvo desde el punto del penal. El equipo de Plaza Colonia. Dawson no pudo convertirse en héroe. Pero Plaza falló dos. Peñarol uno. Y Gaitán tan cuestionado. Gaitán terminó dándole el toque final para que el carbonero se consagre más que merecidamente. Es muy meritorio por los muchachos que patearon en el conjunto de Peñarol. Principalmente por los botijas. Por los que no tienen una gran faceta ofensiva. Como Guala. Como Busquet. Como Elizalde. También hasta el propio Giovanni González y Gaitán. Que seguramente no se tenía fe. No debe estar con la moral muy alta. Porque un jugador de su categoría recién pateó el noveno penal. Y eso llama la atención en un equipo de Peñarol que se consagra campeón. Y cuando lo precisó el argentino. Apareció. Falto de confianza. A Gaitán que también pateó un penal que tenía la ventaja. Porque sabía que había errado Emilio Ceballos. No era un penal que si erraba se acababa el asunto. Pero la realidad es que la mandó a la red. Tocó un palo golero al otro. Un golero muy bueno. Como lo es Santiago Meli. Que hoy no tuvo fortuna. Porque como bien decías. Peñarol tuvo jerarquía en sus juveniles también. Para mandarla a la red del IRA. Todo el Estadio Centenario. Pero hay que aplaudir también a lo de Plaza. Dignísimo. Lo del equipo coloniense. Con un presupuesto de los menores que tiene. Pero con una institución ordenada. Al mando del Chiqui García. De Eduardo Espinel. Pudo definir nada más y nada menos que un campeonato uruguayo. Desplazando a Nacional de la Definición. Vaya si será importante esto. Lo del Pata Blanca. Que a pesar de no ir a la fase de Grupo de Libertadores. Porque va a ir a Pre-Libertadores. Jugará por primera vez en su historia. La Copa Continental más importante que tiene América. Y este equipo de Peñarol se consagra como campeón. Con jugadores baluartes surgidos en la casa. El Canario Álvarez. La presencia de Facundo Torres. Y el experimentado Walter Gargano. Que si bien no surgió de Peñarol. Es el emblema de este conjunto carbonero. Y el corazón del equipo de la Riera. Y el otro día inmediatamente terminó el juego. Entró a la cancha a levantar la copa. Es alma y vida de este equipo. Ha sido un motor. Walter Gargano de este equipo. Auri Negro. Peñarol es el justo campeón. Y no para de celebrar. También cortando lo que pudo ser. Un tricampeonato de Nacional. Por eso era importante este uruguayo. Para el Auri Negro. Celebra Facundo Torres. Quizá con su último partido. Por lo menos en esta etapa. Con la camiseta auri negra. Festeja Canovio. Festeja el Canario Álvarez Martínez. Veremos quiénes siguen. Seguramente ofertas no faltarán. Para los juveniles auri negros. Pero vuelvo a repetir. Ganó el mejor equipo del torneo. Y fue campeón uruguayo. El mejor equipo que mostró el año calendario. Un aurinero que también definió. Nada más y nada menos. Que llegando a una semifinal de Copa Sudamericana. No es casualidad esto que consigue Peñarol. Es el trabajo plasmado de José Mauricio Larriera. Principal responsable del andar de Peñarol. Para mí de los mejores equipos de Peñarol. En los últimos al menos 10 años. Porque hacía tiempo que no se veía jugar a Peñarol también. Se le escaparon algunos puntos sobre el final. Creo que a raíz de la presión que llegaba por coronarse. Y por la falta de gol allí en los metros finales. Pero generó y fue más que todos sus rivales. Por eso hoy se corona como campeón. Y nos vamos con Valentín Puntigliano. Que va a hacer un repaso de estadísticas. Vamos a repasar el palmarés en este milenio. Tenemos primero nacional con 12 títulos. Atención que ahora este es el séptimo título de Peñarol en este milenio. Tres títulos para Danubio. Y uno para el profesor Sporting. Atención con esto. Hay que recalcar que los primeros 10 años del milenio. Fueron ampliamente superiores para Nacional. Los siguientes 10 años. Un poquito mejor Nacional. Y ahora empieza una nueva década. Vamos a ver quién la revierte. Vamos a ver si va a ser Nacional siendo el líder. Vamos a ver ahora. Hay que ver qué jugador.